qué pasa listas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal regresamos después de la navidad de la noche buena con información recién horneada bueno ni tan recién horneada pero estamos hablando de algo que será épico la última caja de este 2023 será una caja grande y llevará por nombre phoenix blaze bien chicos el día de hoy les voy a hablar sobre la nueva caja grande que se ha filtrado la noche de anoche estamos en la página del ex meta para quienes no conozcan esta página les voy a dejar el link en la descripción así que vamos a revisar qué es todo lo que conami nos ha preparado y a primera vista ya vemos la prisión del dragón de hielo una carta que honestamente no creí que conami fuera a lanzar este año sobre todo porque todavía tenemos onomatopar como carta exclusiva de selección box yo creí que onomatopar sería la última ur de selección box de este año y la prisión la guardaría para la caja grande de febrero sin embargo conami nos ha sorprendido y ya tenemos idp para el pueblo una carta demasiado poderosa yo te recomiendo que consigas dos copias y con eso vas sobrado y por fin ya tenemos las primeras cartas shadow tenemos el shadow construct una magia una una fusión bastante buena que pide un monstruo shadow más un monstruo de luz y primero debe ser invocado por fusión si esta carta es invocada de modo especial puedes mandar al cementerio una carta sombra ñeca o shadow en tu deck al comienzo del damage step si esta carta lucha contra un monstruo invocado especialmente destruye ese monstruo si esta carta es mandada al cementerio puedes seleccionar una magia trampa shadow en tu cementerio añádela a tu mano si bien es un monstruo de fusión que no es negador no tiene protección tiene unos efectos bastante buenos seguimos ahora con el dragón al lado de ra modo esfera esta carta ya está en el juego desde que salió el primer evento de maric porque si tú juegas contra maric en el portal déjale tres monstruos mamadísimos en modo de defensa y el maric tarde o temprano te va a lanzar el dragón al lado de ra modo esfera esta carta es muy buena es como un caillou pero con esteroides no puede ser invocado de modo especial y requiere tres tributos en cualquier lado del campo para invocarla de manera normal en ese lado del campo luego cambia el control del propietario de esta carta durante la end phase del siguiente turno no puede atacar tu adversario no puede seleccionar esta carta para ataques o efectos de cartas puede sacrificar esta carta invoca en modo especial el dragón al lado de ra desde tu mano o deck ignorando sus condiciones de invocación y si lo hace su ataque y defensa se convierte en 4000 esto te sirve en pocas palabras para quitarte monstruos de encima del rival obviamente se quiere utilizar a la esfera para bajar a ra pero normalmente eso no se hace muy pocas estrategias juegan al dragón al lado de ra tenemos ahora al dragón al lado de ra fénix inmortal que no puede ser invocado o colocado de modo normal debe ser invocado de modo especial por su propio efecto si el dragón al lado de ra es mandado del campo a tu cementerio mientras esta carta es en tu cementerio invoca esta carta de modo especial las cartas y los efectos no se pueden activar en respuesta a la activación de este efecto y esta carta no se ve afectada por los efectos de otras cartas puedes pagar mil puntos de vida manda un monstruo en el campo al cementerio una vez por turno durante la end phase envía esta carta al cementerio si lo haces invoca de modo especial desde tu mano deck o cementerio al dragón al lado de ra modo esfera ignorando sus condiciones de invocación ya tenemos soporte ra me gustaría que sacaran más soporte pero en general para los dioses egipcios aunque sin duda yo les voy a traer el mazo del dragón al lado de ra con fénix inmortal y obviamente con el dragón al lado de ra modo esfera continuamos ahora con la bruja condenada que es un monstruo de nivel 4 de atributo oscuridad y de tipo hada su efecto nos dice cuando esta carta es invocado de modo normal pues ir a tu mano desde tu deck una magia de juego rápido prohibida durante la main phase de tu adversario efecto rápido puedes sacrificar esta carta invocamos especiales de tu deck un monstruo hada de nivel 4 excepto la bruja condenada y sólo puede usar cada efecto de bruja condenada una vez por turno es un monstruo bastante bueno no sólo para los arquetipos que lleven monstruos hada sino porque te agrega las cartas prohibidas cuáles son las cartas prohibidas bueno vestido prohibido calis prohibido lanza prohibida y todavía no tenemos en duel links las gotas prohibidas que tarde o temprano llegarán así que la bruja condenada es un buen monstruo aunque quizá no se utilice tanto tenemos soporte mayakashi el hajun o hajun el mayakashi al lado un monstruo de viento de nivel 1 es zombie y su efecto nos dice si esta carta es invocado de modo normal o especial puedes invocar de modo especial desde tu deck un monstruo mayakashi excepto a este crack sólo puedes usar este efecto una vez por turno y no puedes invocar monstruos de modo especial desde el deck extra excepto monstruos mayakashi esto es para una versión pura de los mayakashi porque normalmente se juega con shira pero esta cosa te va a restringir a invocar monstruos de modo especial desde el deck extra que sólo sean mayakashi aunque si vas a poder invocar de manera especial otros monstruos lo único que te restringe es el deck extra así que vamos a continuar con la siguiente carta que es el mosquetero mágico max esto pide un monstruo mágico mosquete de nivel 8 o inferior eso quiere decir 8 o menor si esta carta es invocada por enlace puedes activar uno de estos efectos agrega a tu mano magias o trampas mágico mosquete con diferentes nombres desde tu deck hasta la cantidad de monstruos que controle tu oponente invoca de modo especial monstruos mágico mosquete con nombres diferentes desde tu deck hasta la cantidad de magias trampas que controle tu oponente sólo puedes usar este efecto del mágico mosquetero max una vez por turno durante el turno cualquier jugador puedes activar cartas mágicas trampa mágico mosquete desde tu mano la verdad me parece un link bastante bueno y como es link 1 solamente te pide un monstruo mágico mosquete de nivel 8 o menor por lo tanto súper fácil de hacer lo único malo que no termina de convencer es que su efecto sólo se activa cuando es invocado por enlace sería genial que fuera una vez por turno de todas formas es una carta que sí o sí va en el deck de los mosqueteros continuamos ahora con la siguiente carta redistribución de máquinas es una magia normal y nos dice activa uno de estos efectos descarta una carta añade a tu mano dos monstruos maquinaria con nombres diferentes entre sí desde tu deck o descarta una carta maquinaria y añade a tu mano dos cartas maquinaria con nombres diferentes en sí desde tu deck excepto esta carta y sólo puedes activar un redespliegue de maquinaria por turno la verdad es una muy buena magia que le viene a dar soporte al mazo maquinaria tenemos también su voz monster y vamos a verlo un poco más abajo tenemos la revelación del milenio es una magia continua que nos dice puedes mandar al cementerio monstruo bestia divina en tu mano añade a tu mano monstruo renacido en tu deck o cementerio puedes mandar al cementerio esta carta boca arriba este turno puedes invocar de modo especial el dragón al lado de ra desde tu cementerio con monstruo renacido ignorando sus condiciones de invocación durante la end phase del turno en que se activó este efecto debes enviar al cementerio al dragón al lado de ra que controlas y que fue invocado de modo especial con monstruo renacido sólo puede ser cada efecto de revelación del milenio una vez por turno suculento soporte para el dragón al lado de ra y la idp que ya todos conocemos vamos ahora con una de las magias de campo que todos estábamos esperando me sorprende porque la ciudad perdida de los sub terror debía salir hace siglos el arquetipo lleva muerto como tres años y en cambio los cosmos que tienen justamente un año que salieron ya les toca el campo el cosmo town que nos dice una vez por turno puedes seleccionar uno de tus monstruos cosmo desterrados devuélvelo a la mano y si lo haces pierde life point igual a su nivel original por 100 una vez por turno puedes revelar cualquier cantidad de monstruos cosmo en tu mano barájalos al deck luego roba cartas iguales a la cantidad de cartas que barajaste en el mazo si esta carta zona del campo es destruida por el efecto de una carta puedes tener a tu mano una carta cosmo en tu deck es una magia de campo muy buena para los cosmo quizá los veamos en el meta no creo que tier 1 la verdad es que ya el cosmo town llega relativamente tarde incluso aunque hubiera llegado hace un año me hubiera costado creer mucho que cosmo se hubiera posicionado como tier 1 pero tier 3 e incluso tier 2 no me sorprendería así que esta es una carta que muchos estaban esperando yo no porque nunca he jugado cosmo pero a partir del día de hoy tengo que aprender a jugarlos para poder subir el respectivo mazo al canal tenemos ahora yuki ona la maya kashi de hielo es un link de los maya dioses pide dos monstruos maya kashi sólo puedes controlar una de estas y mientras esta carta apunte a uno o más monstruos de sincronía los monstruos adversarios no pueden seleccionar esta carta para ataques si uno o más monstruos de sincronía en tu posesión son destruidos en batalla o por el efecto de una carta al adversario mientras esta carta está en el campo puedes seleccionar un monstruo boca arriba en el campo su ataque y defensa se convierte en la mitad de su ataque y defensa actual hasta el final de este turno sólo puede ser este efecto de yuki ona el maya kashi de hielo una vez por tu bueno soporte para los maya dioses tenemos el reensamblaje mundial es una trampa normal invoca en una especial desde tu mano o de un monstruo legado mundial pero destruyelo durante la en phase del siguiente turno sólo puedes activar un reensamblaje mundial una vez por turno es una trampa muy buena lástima que sueño mundial ya está muerto pero esta trampa es buena controlador de gravedad es un link que pide solamente un monstruo que no sea de enlace en una zona de monstruos extra o sea una fusión un exis o un péndulo su efecto nos dice que no se puede utilizar como material de enlace en el turno en el que se invocó por enlace esta carta en la zona de monstruos extra no puede ser destruida en batalla con un monstruo en la zona de monstruos principal al comienzo del damage step si esta carta batalla con un monstruo del oponente en la zona de monstruos extra puedes devolver al deck tanto el monstruo de ese oponente como esta carta es como el topo neoespacial versión link no está nada mal la verdad es un buen link genérico como sólo pide el monstruo no está nada más tenemos ahora a la rich shadow wendy 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 vaya vaya empezamos con monstruos shadow todos los monstruos shadow o al menos los que yo conozco que van en el main deck son monstruos que tienen efectos de volteo y también según yo todos tienen dos efectos vamos a leer primero el efecto de volteo que nos dice puedes invocar de modo especial desde tu deck un monstruo sombrañeca en posición de defensa boca arriba o boca abajo excepto esta misma carta y si esta carta es mandada al cementerio por el efecto de una carta puedes invocar de modo especial desde tu deck un monstruo shadow en posición de defensa boca abajo excepto esta misma carta sólo puedes usar un efecto de esta carta por turno y sólo una vez ese turno entonces aunque tengas dos copias de esta carta no vas a poder utilizar sus dos efectos sólo es una vez por turno no importa las copias que tengas en el campo o en la mano ahora sí el boss monster de el mazo maquinaria la ciudadela 3000 ataque 2500 de defensa es un level 10 que no puede ser invocado o colocado de modo normal debe ser invocado de modo especial mediante el efecto de una carta ya sea magia trampa ya sea efecto de monstruo y como efecto rápido pues es sino el monstruo máquina que controles destruye ese monstruo máquina y todos los monstruos que controle tu oponente con ataque menor o igual a él si uno o más monstruos máquina de tierra boca arriba que controlas excepto esta misma carta son destruidos en batalla por efecto de una carta mientras esta carta está en tu cementerio puedes invocar esta carta de modo especial sólo puedes usar cada efecto de efecto de maquinaria ciudadela una vez por turno básicamente la mandas al cementerio te esperas a que te destruyan un monstruo o tú mismo lo destruyes porque el monstruo no tiene que ser destruido por efectos de cartas del rival y ya luego revives esta cosa la verdad está muy joya nos vamos ahora con caducio constela un monstruo level 4 spellcaster si controlas un monstruo constela excepto este mismo puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano durante tu main face puedes seguir a tu mano desde tu deck una magia trampa constela sólo puedes usar cada uno de los siguientes efectos una vez por turno perdón de los efectos anteriores ya sea o invocarlo de modo especial o añadir a tu mano una magia trampa constela además un monstruo exit constela que tenga esta carta como material gana este efecto si esta carta lucha con el monstruo de luz u oscuridad antes del cálculo de daño puedes desterrar ese monstruo joyita esta joyita para hacer un exit de rango 4 tenemos nunca su ship 1 y es un monstruo de nivel 5 900 de ataque y 500 de defensa puedes evaluar otra carta nunca en tu mano invoca esta carta muy especial desde tu mano luego aplica el siguiente efecto basado en la carta revelada si mostraste un can su ship shari puedes invocar de modo especial al monstruo revelado u otra carta coloca la carta revelada en la parte inferior del deck puedes seleccionar un monstruo un can que controles cambia su nivel a 4 o 5 y después puedes generar a tu mano desde tu deck un un can su ship shari y se lo puede usar cada efecto una vez por turno un arquetipo raro nunca lo había visto no lo conocía tenemos ahora yuki ona el carámbano maya casi otro link para los maya dioses dos o más monstruos zombies nos pide y su efecto nos dice sólo puedes controlar uno de estos sólo puedes usar cada uno de los siguientes efectos de esta carta una vez por turno si esta carta es invocada de modo especial puedes seleccionar un monstruo de efecto que controla el adversario niega sus efectos efecto rápido puedes desterrar esta carta en cementerio invoca de modo especial uno de tus monstruos de sincronía zombie que estén desterrados en cementerio joyita y luego tenemos estas dos últimas sr que es el bumper soccer y el espíritu protector ambas cartas ya las teníamos son de la selección box volumen 6 publicada el 11 de enero del 2023 ahora bien hay algunas cartas r que vale la pena destacar tenemos obviamente lo shadow el erizo el scuamata dragón tenemos una fusión y tenemos el shadow fusion no confundir con la shadow fusion que es la magia de fusión que no es de juego rápido esta es de juego rápido invoca por función o monstruo de fusión sombrañeca desde tu teca extra usando monstruos de tu mano o campo como material de fusión sólo puedes activar un elza el shadow fusion por turno así que no confundir con la magia de fusión porque la magia está demasiado rota para konami por eso no la ha lanzado en esta caja lo que se ha lanzado además de shadow ha sido un lote o lanzará un lote cuando salga la caja todo está planeado para el 31 de diciembre por teleportación de emergencia que es lo que hace esta magia juego rápido invoca de modo especial desde tu mano o de un monstruo de tipo psíquico de nivel 3 o menor pero destiérralo durante la fase final de este tuyo esta magia es muy buena aunque creo que en estos momentos no hay muchos masos que puedan darle un buen uso a esta carta igual de todas formas yo compraré el lote necesitamos tener la carta porque nos dan muchos sobres pero son 17 sobres de la última caja grande así que a esperar la teleportación de emergencia y tenemos por acá algunas imágenes de lo que será la campaña del séptimo aniversario y tenemos por acá una habilidad que todos estábamos esperando la shadow weaving power que nos dice al principio del duelo añade un shadow winda a tu deck extra y añade tres shadow fusion la magia que les decía anteriormente y una shadow que es la trampa continua a tu deck y sólo puedes invocar de modo especial monstruos shadow durante este duelo excluyendo las invocaciones del de que extra por lo tanto si vamos a poder jugar shadow invoque porque el alister se baja de manera normal te buscas la invocación y vamos a poder bajar las fusiones de manera especial desde el de que extra lo que no puedes invocar de manera especial son monstruos desde tu mente que no sean shadow desde el de que extra lo tienes totalmente libre también la habilidad nos dice lo siguiente este efecto sólo puede ser utilizado una vez por duelo regresa un monstruo shadow de tu cementerio o de tus cartas desterradas a tu deck o tu deck extra esto te ayuda muchísimo para seguir reciclando ahora tienen que es lo que hace el shadow winda y que es lo que hace shadow fusion bueno tenemos que el shadow winda es un monstruo lanzador de furos que pide un monstruo shadow más un monstruo de oscuridad es una fusión primero debe ser invocado por fusión no puede ser destruido por los efectos de cartas de tu oponente cada jugador sólo puede invocar monstruos de moda especial una vez por turno mientras esta carta esté boca arriba en el campo si esta carta es mandada al cementerio puedes hacer una magia trampa sombrañeca en tu cementerio añádela a tu mano es un buen monstruo estaría roto claro que sí si lo dejan libre por algo konami lo está metiendo directamente en la habilidad no va a permitir que tengamos de momento ninguna copia posiblemente a futuro esta carta y la fusión lleguen ya sea en alguna estructura o en selección box porque recuerden que la selección box se aparece en tres semanas y tenemos la fusión que es lo que para mí haría verdaderamente roto a este deck que nos dice invoca por fusión monstruo de fusión sombrañeca desde tu deck extra usando monstruos de tu mano o campo como material de fusión si tu oponente controla monstruo que fue invocado especialmente desde el deck extra también puedes usar monstruos en tu deck como material de fusión y sólo puedes activar una fusión sombrañeca por turno esto es básicamente como la luna light fusion si el rival tiene invocado un monstruo desde el deck extra vamos a poder utilizar monstruos desde nuestro deck lo cual es totalmente un abuso porque activas los efectos de tus monstruos que utilizaste desde el deck ya que si los mandas al cementerio algunos destruyen magias o trampas algunos destruyen monstruos algunos se reviven algunos te permiten invocar otro monstruo seador por lo tanto la fusión sombrañeca cuando llegue al juego será ur y seguramente hoy llegará limitada o saldrá después de muchos meses tenemos otras habilidades el despertar de la ira imperial al comienzo del duelo agrega zonas de péndulo a tu campo y agrega un dragón exit de rebelión oscura a tu deck extra y además puedes usar cada uno de los siguientes efectos una vez por duelo si tienes dos cartas en tu zona de péndulo devuelve todas las cartas en tu campo a tu deck y coloca al performapal tuad y al performapal tumult desde fuera del deck en tu zona de péndulo solo puedes invocar de modo especial un monstruo tipo dragón o tipo bestia de nivel 4 o rango 4 si usas esta habilidad en un duelo me suena como péndulo rabioso pero bien nerfeada luego tenemos al dios sol inmortal para el dragón al lado de ra solo puedes invocar de modo especial al dragón al lado de ra y monstruos que contengan ese nombre de carta durante los duelos donde uses esta habilidad cada uno de los siguientes efectos se puede utilizar una vez por duelo envía al dragón al lado de ra o una carta que lo mencione desde tu mano al cementerio y agrega al dragón al lado de ra o una carta que lo mencione o un monstruo renacido de tu deck a tu mano o envíalo al cementerio o sea el monstruo renacido lo puedes añadir a tu mano o si quieres agregar un monstruo también lo puedes mandar al cementerio el otro efecto es que agregues un monstruo renacido de tu cementerio a tu mano si tienes al dragón al lado de ra o un monstruo tipo bestia divina que contenga ese nombre en tu campo destierra cualquier dragón al lado de ramo de esfera en tu campo que no haya sido invocado muy especial durante este turno al final del turno es para invocar al ra súper rápido te da obviamente el monster reborn porque recuerden que el inmortal fénix o la magia mejor dicho esta magia ur te permite invocar a ra por el efecto de monstruo renacido solo durante ese turno así que esta joya luego tenemos recarga de nivel 5 devuelve un monstruo de nivel 5 de tu mano a tu deck y roba una carta no puede usar estabilidad en tu próximo turno estabilidad sólo puede usar una vez por turno si no has usado el efecto monstruo cuyo nivel original es 5 o sea si la vas a poder utilizar varias veces por duelo pero si la utilizas en turno 1 no la vas a poder utilizar en turno 2 en turno 3 y turno 4 no turno 5 si lo mismo si la utilizas en turno 2 solo turnos pares si la utilizas en turnos impares solo turnos impares tenemos también el agitado mayakashi si tienes al menos 12 cartas mayakashi en tu deck al comienzo del duelo entonces agrega tres tipos de monstruos mayakashi a tu deck extra solo puedes invocar de modo especial monstruos mayakashi de fuego de tipo zombie durante este duelo excluyendo las invocaciones especiales desde tu deck extra también puedes usar los siguientes efectos una vez por duelo si tienes monstruos de sincronía o enlace mayakashi en tu campo entonces elige hasta 5 monstruos de sincronía mayakashi de un nivel diferente de tu deck extra y enviarlos al cementerio los monstruos enviados al cementerio pueden ser invocados de modo especial joya esta habilidad para los mayakashi está bien más el soporte que trae la nueva caja se viene cositas interesantes de menos shadow lo veo entrando al meta tenemos también al malos maquinaria también puede que entren al meta o que se queden como un deck semi poderoso dragón al lado de los cosmo obviamente los mayakashi y los mosqueteros tenemos bastante soporte de calificación a esta caja yo le voy a poner un 9 tiene la idp tiene soporte para muchos masos y trae también nuevos arquetipos así que espero no equivocarme espero que la caja traiga como mínimo dos masos meta y si no al menos por la idp se salvará así que déjenme saber en los comentarios que les pareció esta caja la comprarán o no la comprarán y sin nada más que decir por el momento yo me despido nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima